de cinco personas en la comisaría décima central de Mariano Roque Alonso. Aparentemente estas personas estaban cargando repuestos de tractores en un camión, hicieron un boquete en una muralla y de un depósito estaban sacando repuestos, como dije, de tractores. Los vecinos avisaron al propietario del taller y el propietario directamente llamó a la policía, convocó a la policía y fueron hasta el lugar y encontraron en flagrancia a estas cinco personas identificadas como Francisco Ignacio Ortiz, de 28 años, Matías de Jesús Ruiz Díaz, de 23 años, Luis Carlos Arza Gutiérrez, de 37 años, Francisco Daniel González, de 32 años, con antecedentes, y Bernardino Medina López, de 41 años, conductor del vehículo que aparentemente fue contratado para realizar un flete, pero que también cuenta con tres antecedentes. Entonces, el camión ya estaba cargadito, mira, ahí estamos observando los repuestos de tractores que iban a sacar, estos son repuestos costosos, estamos hablando de, no ya de un robo agatelario, por lo visto se iban preparados, por eso contrastaron incluso hasta un fletero como para llevar estos repuestos, pero fueron encontrados en flagrancia y estas personas están detenidas en la comisaría décima central de Mariano Roque Alonso. El robo se produjo en el barrio Corumbas, pues precisamente de esa ciudad. ¿Qué tal boquete que hicieron? ¿Y esto lo ha pedido, Robo? Y probablemente, es probablemente. Muy específico. Muy específico, sí, muy específico. Y probablemente porque me arriesgaron y mucho hacer boquete, sacar del depósito de un taller, todos estos repuestos, entonces muy, muy, muy arriesgado, por cierto. Vayamos a escuchar al comisario Pedro Espínola. Pudimos a prender a las personas, a cuatro sujetos, más cinco con el conductor del vehículo, ya todo cargado, ya con los implementos agrícolas que el taller estaban robando. ¿Cómo ingresaron al taller, comisario? Hicieron un boquete, un boquete y por ahí estaban quitando los implementos agrícolas, que son para tractores, repuestos para tractores. ¿Cómo se percató el dueño del comisario? Le llamaron los vecinos, le llamaron los vecinos y él, en vez de irse ahí, ya vino directo de acá a hacer la denuncia y acompañado por mis personales, le pudimos prender. ¿En Fragancia le encontró entonces? Fragancia, exactamente. ¿Por el costado, comisario, por la muralla o ingresaron? Hicieron un boquete al costado de la muralla. Hicieron un boquete. ¿De la calle también? De la calle, de ese lado de la calle. Pero se estaban preparando, por eso, porque hasta tenían transporte. Sí, estaban preparando. Hay un muchacho que trajo, supuestamente, que era flete, pero él posee tres antecedentes, que era flete. En total son cinco, dos con antecedentes y tres que no tienen antecedentes. En total son cinco, dos con antecedentes y tres que no tienen antecedentes. En total son cinco, dos con antecedentes y tres que no tienen antecedentes. En total son cinco, dos con antecedentes y tres que no tienen antecedentes. En total son cinco, dos con antecedentes y tres que no tienen antecedentes. Gracias.